Hoy dicemos que es el primer paso, llegar a la Universidad de Córdoba hasta el medio siglo. Los grandes esfuerzos que han hecho para salir de aquí hasta llegar a San Juan y yo les estoy proponiendo que tienen todo hecho solamente para que lleguen los docentes a servir a todos los municipios cercanos. Porque hoy en día, y siempre lo he dicho, sacando la cuenta, en mi municipio una de las cosas y de los insabores con los que uno se va, es que los jóvenes no están podiendo acceder a la educación superior. Aplaudo a la universidad, aplaudo al rector y a todas las personas que han hecho posible este gran diagnóstico del departamento, un diagnóstico que prácticamente nos compromete más porque la realidad es precaria prácticamente de todos los frentes y tenemos que unir esfuerzos para lograr transformar al departamento. La reunión de hoy con los señores alcaldes del departamento de Córdoba construyó en eso, del lugar de Córdoba transformada, el diagnóstico que hemos hecho del departamento y la intervención que el departamento requiere en materia de política social, en el tema de analfabetismo, en el tema de regionalización, en el tema de primera infancia, en el tema de sustitución de cultivo, en el tema de desarrollo rural. Y bueno, los alcaldes atentamente lo han escuchado, se han vinculado a esta iniciativa. Una de las conclusiones que salen de aquí es hacer los foros subregionales. Comenzamos en el mes de noviembre en el San Jorge, con todos los municipios de San Jorge y toda la institucionalidad y los actores sociales de San Jorge. Luego en el Alto Sinú, hasta el 6 de diciembre terminaríamos los cinco foros. Entonces, digamos, lo que queremos es que la sociedad se involucre en esto, que pensemos en el departamento y que construyamos las iniciativas de transformación que Córdoba necesita. Así que fue muy satisfactorio, igual que lo hicimos con las universidades, con otras instituciones, igual que lo hicimos con las congresistas. Continuamos trabajando, continuamos aportando lo mejor de nuestra capacidad para el desarrollo del departamento de Córdoba.